Cubando mi pareja y yo queremos hacerle ñacañaca, pero las bendiciones nos dejan. Mi amor, dime mi reina hermosa. Mi amor, ¿por qué no aprovechamos que las niñas están haciendo tareas y nos vamos a concentrar un rato, vamos? Me parece espectacular esa idea, mi amor. Enseguida, vamos, vamos. No sabes cuánto esperaste un momento. ¡Mamí! Dulce María, ¿qué quieres? Quiero agua. Dulce María, pero si tú sabes coger agua. Allá está Luisa, ¿por qué no se la pediste a ella? Mami, es que yo quiero que me la des tuve. Déjala flojero, déjala flojero. Vamos, vamos. ¡Qué harta! Por eso me las inventas siempre, me estás fregando. Siéntate aquí, toma el agua y te quedas ahí quieta, que tu papá y yo vamos a hablar de una cosa muy importante. ¿Qué pasa? ¿Llamas a Luisa hacía algo? Sí, mami, te lo prometo. Ah, mami, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Ya están tranquila, ya están tranquila. Mami, ayúdame a hacer una tarea, que no entiendo. ¡Esa! ¡Esa, pero así llegan! Oye, nunca me he decisivo. ¡Mami, mami, mami! ¡Qué, Luisa! ¿Qué, Luisa? ¿Qué no te tardarían? Vamos, Luisa, para explicarte, Luisa. Pero si no entiendo, ¿qué culpa? Me imagino que con lo que te expliqué, ya no me tienes por qué estar preguntando. Y no quiero que me vayan a molestar más, que tu papá y yo estamos hablando de finanzas y negocios. Tú sabes el proyecto que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, de eso vamos a hablar. Entonces ya sabes. Oye, tú, se maldía. Financias y negocios. Ay, estas peladitas, Dios mío, que con él no quieren hacer nada. Mi amor, ahora sí. Ya las dejé listas. Ya me estaba enfriando, mami. Mierda, vamos para la que se haga. ¡Ajá, no pillé! ¡Estamos en el caballito! ¡Estamos en el caballito! ¡Yo también quiero jugar! ¡El caballito! ¡El caballito! ¡Luce María, bájate! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Te tengo dicho que en el cuarto de los papás no se entra sin tocar. Así que vaya, caballito. ¡Pila! 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 ¡Ah! Sí, guía, yo no sé qué voy a hacer con esas peladitas. Cuando no es la comida, es el colegio. Es no sé qué. Total, que nunca nos dejan hacer esas peladas. ¡Vamos otra vez, pues! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tú cansado! ¡Eso muñeco! ¡Eso es mío! ¡Pabe! ¡No, pabe! ¡Págalo! ¡Pálicen! ¡Murda! ¡Ajá! ¡Y usted qué es lo que le pasa! ¡Suscríbete al canal!